¡Vengan a ver mi granja! ¡Vamos a bailar! ¡Alina Celeste! Vengan a ver mi granja, vengan todos Vengan a ver mi granja, que es hermosa La gallina hace así La gallina hace así Se mueve así, se mueve así Como la gallina Se mueve así, se mueve así Como la gallina Vengan a ver mi granja, vengan todos Vengan a ver mi granja, que es hermosa La vaquita hace así La vaquita hace así Se mueve así, se mueve así Como la vaquita Se mueve así, se mueve así Como la vaquita Vengan a ver mi granja, vengan todos Vengan a ver mi granja, que es hermosa La ranita hace así El caballo hace así El caballo hace así Se mueve así, se mueve así Como el caballo Se mueve así, se mueve así Como el caballo Vengan a ver mi granja, vengan todos Vengan a ver mi granja, que es hermosa La ranita hace así La ranita hace así La ranita hace así Se mueve así, se mueve así Como la ranita Se mueve así, se mueve así Como la ranita Vengan a ver mi granja, vengan todos Vengan a ver mi granja, que es hermosa Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, amigos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, amigos Aquí tengo los palos Alina Celeste Palo, 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 palito, palo, es Vamos para la playa Palo, 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 palito, palo, es Eh, 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 palo bonito palo es. Vamos pa' la escuela, vamos pa' la escuela, vamos pa' la escuela, vamos pa' la escuela. Palo, 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 palo palito palo es. Eh, 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 palo palito palo es. Vamos pa' el parque, vamos pa' el parque, vamos pa' el parque. vamos para el parque valo, 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 palito, palo es uno, dos, tres, cuatro ¡Cuatro elefantes! ¡Azulina Celeste! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar a tu elefante. ¡Uno, dos! Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a tu elefante. ¡Uno, dos! Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a tu elefante. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! Como veían que resistían, fueron a llamar a tu elefante. ¡Y fueron a llamar a tu elefante! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro elefantes! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar a tu elefante. ¡Uno, dos! Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a tu elefante. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a tu elefante. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! Como veían que resistían, fueron a llamar a tu elefante. ¡Y fueron a llamar a tu elefante! ¡No más, no más, elefantes! Una sardina. Alina celeste. Un atún. Un pulpito. Un tiburrón. Una ballena. Una sardina. Una sardina. Nadando en el agua. Una sardina. Una sardina. Glú, glú, glú. ¡Oh, no! Fue comida por... Un atún. Un atún. Nadando en el agua. Un atún. Un atún. Glú, glú, glú. ¡Oh, no! Fue comida por... Un pulpito. Un pulpito. Un pulpito. Nadando en el agua. Un pulpito. Un pulpito. Un pulpito. Glú, glú, glú. ¡Oh, no! Fue comida por... Un pulpito. 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 ¡Oh, no! Ando en el agua, una ballena, una ballena, brum, 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 perdóname, dice la ballena. I'm feeling like some chocolatey. Elena Celeste. Uno, dos, tres, yo. Uno, dos, tres, yo. Uno, dos, tres, la, uno, dos, tres, te, uno, dos, tres, yo, uno, dos, tres, co, uno, dos, tres, la, uno, dos, tres, te, uno, dos, tres, yo, uno, dos, tres, co, uno, dos, tres, la, uno, dos, tres, te. 1, 2, 3, yo, 1, 2, 3, co, 1, 2, 3, la, 1, 2, 3, te. A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán tras, 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 tras. Una mexicana que frutas vendía, ciruelas, chavacanos, melón y sandía. Verbena, verbena, jardín de mantantena. Verbena, verbena, jardín de mantantena. A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán tras, 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 tras. La familia Dero. Alina Celeste. Papi Dedo, papi Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Muy bien, mami Dedo, mami Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Muy bien, hermano Dedo, hermano Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Muy bien, hermana dedo, hermana dedo. ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Muy bien, bebito dedo, bebito dedo. ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Muy bien, la familia dedo, la familia dedo. ¿Dónde están? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¡Ay, qué bien! Las ruedas del bus giran y giran. Alina Celeste. Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del bus giran y giran. Por la ciudad. Las puertas del bus hacen abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Las puertas del bus hacen abre y cierra por la ciudad. El chofer en el bus dice ir al fondo, ir al fondo, ir al fondo. El chofer en el bus dice ir al fondo. Por la ciudad, los bebés en el bus hacen guá, 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 guá. Los bebés en el bus hacen guá, guá, guá por la ciudad. La mamá en el bus dice te quiero, te quiero, te quiero. La mamá en el bus dice te quiero por la ciudad. La bocina del bus hace tut 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 ¡Vamos a la playa! No olvides tu hat. ¡Alina Celeste! En la arena ponemos los pies, en el mar nadamos después. El día pasaremos feliz y anoche Celeste dormiremos bien. Agarra tu sombrero y póntelo. ¡Vamos a la playa! ¡Caliente el sol! Agarra tu sombrero y póntelo. ¡Vamos a la playa! ¡Caliente el sol! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a conocer los dedos! ¡Alina Celeste! Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Un gusto saludarte, gusto saludarte! ¡Ya me voy! ¡Yo también! ¡Dedo, índice! ¡Dedo, índice! ¡Dedo, índice! ¡Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Gusto saludarte! ¡Gusto saludarte! ¡Ya me voy! ¡Yo también! ¡Dedo corazón! ¡Dedo corazón! ¡Dedo corazón! ¡Dedo corazón! ¡Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Gusto saludarte! ¡Gusto saludarte! ¡Ya me voy! ¡Yo también! ¡Dedo anular! ¡Dedo anular! ¡Dedo anular! ¡Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Gusto saludarte! ¡Gusto saludarte! ¡Ya me voy! ¡Yo también! ¡Dedo, índice! ¡Dé D¿Omen, índice! ¡Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Uh! Gusto saludarte, gusto saludarte, ya me voy, yo también, y a reunir los amigos. Yo quiero té. Alina Celeste. Soy una teterita chica y ancha, esta es mi boca y esta es mi asa. Cuando me calientan, silvame, viérteme y vacíame. ¡Hay un baile! Soy una teterita chica y ancha, esta es mi boca y esta es mi asa. Cuando me calientan, silvame, viérteme y vacíame. Una vez más. ¡Canta conmigo! Soy una teterita chica y ancha, esta es mi boca y esta es mi asa. Cuando me calientan, silvame, viérteme y vacíame. Viérteme y vacíame. ¿Dónde están las estrellas? Tungo 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 little star en español. Alina Celeste. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. En el cielo y en el mar. Rías, rías sin parar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Click subscribe and you won't believe what happens next. Spoiler alert, more videos.